Para toda Latinoamérica, Santiago Betrago. Santiago, hoy le vinieron a la cabeza todos esos recuerdos en Bélgica, aquel día lluvioso, que no encontraba la vía en la carrera, lo que pasó el domingo, todas esas cosas se han quedado borradas porque usted ha aprendido a ser campeón. Sí, bueno, hoy un día muy especial para mí, después del domingo, después de la caída, después de a veces tantos altibajos, ¿no? Y hoy llega la victoria para mí y para el equipo que la veníamos buscando desde hace rato y yo creo que esto nos da mucha moral para estos días que quedan de giro y para seguir soñando por la victoria de la general con nuestro líder. Santiago, hoy las lágrimas eran de absoluta alegría. Sí, 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 hoy son de pura alegría, de satisfacción, de orgullo de que el trabajo se ha hecho bien y de que, bueno, de que por fin llega esta victoria que tanto la estaba buscando. Felicitaciones y muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.